Hola que tal, bienvenidos a lo básico sobre parlantes, bueno, muy interesante para quienes nos visitan si ustedes van a hacer prácticas, no propiamente, tiene que ser con parlantes profesionales o parlantes grandes ustedes siempre pueden tener dos parejitas de diferentes parlantes o tener cuatro altavoces, para que de esa manera hacer combinaciones podemos hacer una combinación en serie, podemos hacer una combinación en paralelo puedo poner uno como alto, uno como medio y uno como bajo puedo poner uno debajo, si tengo los otros dos parlantes los puedo poner como medio, como alto empiezo a hacer combinaciones en un espacio pequeñito, este espacio tiene más de 50 centímetros cuadrados puedo hacer prácticas para conectar en serie, para conectar en paralelo, para conectar, bueno, de muchas formas aquí por ejemplo tengo conectado el negativo con el positivo, aquí se da una serie dejando libre un negativo y un positivo, puedo invertirlos, puedo poner negativo con negativo que sería este negativo, con este otro negativo, que está aquí, en estos dos para hacer prácticas, consiguen un multímetro de estos baratitos hacen prácticas, y aquí tengo ya una conexión en paralelo lo mido, con mi multímetro me va a dar ohmios si tiene la posibilidad de un medidor de impedancia, pues magnífico vale, ah, que quiero poner un parlantico más, esto lo dejo como como medios, como altos, o como bajos porque necesito un parlante debajo de dos ohmios, que al poner dos parlantes de cuatro ohmios en paralelo se baja a dos ohmios, si los coloco en serie se suben a ocho ohmios, entonces digo yo no, quiero poner un twittercito y lo puedo hacer, tengo tres parlanticos, esto lo desconecto aquí lo ponemos a un ladito y este lo puedo jugar, hago que este sea un bajo este sea un medio, y este sea un alto entonces de esa manera voy haciendo prácticas consigo condensadorcitos, por lo general para empezar con condensadores electrolíticos que son los más económicos, ustedes van ahí a su tienda electrónica siempre, por ejemplo, si son twitters jueguen desde .5 microfaradios a 10 microfaradios, si son medios de 10 microfaradios, en adelante hasta 68 y un poco más y los parlantes debajo no llevan condensadores a no ser que los combinemos con bobinas de paso bajo pero este no, esto es para empezar sobre todo ustedes van a conectar, pero llegará un momento donde ustedes van a probar y le va a dar la impedancia o el homiaje de un solo parlante ya que los multímetros no miden cuando tenemos los condensadores medimos aquí y al cargarse el condensador y no tener más continuidad de corriente no marca entonces muchas veces vamos a medir un twittercito o un parlante que tenga condensador por lo general la gente lo mide desde acá suena, hace un sonidito pero no más parece que estuviera quemado no, los twitters medios que tengan condensadores no se miden de aquí con un multímetro normal se miden de acá para ver si funciona si da sonido porque de lo contrario no nos va a marcar y cuando hacemos una conexión parlante de alto, de medio y de bajo si probamos con un multímetro normal solo nos va a marcar este parlante no nos va a marcar estos dos porque si tienen condensadores condensador carga y si no tiene corriente que le esté entrando o que esté circulando por ella no van a funcionar tiene que ser con un medidor de impedancia para que lo tengan en cuenta y si no tenemos que ser con un mitidor